Vivo por ella sin saber si me encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para calmar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando fallece Vivo por ella en un hotel Como brilla fuerte en tu alma Vivo por ella en propia piel Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras de espanto Vivo por ella en propia piel Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Más que por mí, por ella yo vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Desde un palco contra un muro Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí En el trance más oscuro Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Cada día una conquista La protagonista es ella también Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Suave y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo por ella también Ella se llama música Yo vivo por ella enifts Yo vivo también Por ella también Yo vivo también Yo vivo también Yo vivo también Amén.